muy buenas mi gente de youtube este es tu canal dan y soluciones tenemos esta bomba de agua periférica de medio hp que presenta la siguiente situación nuestra bomba se está quedando pegada o trancada el cliente que nos trajo la bomba nos cuenta que su bomba por momentos puede hacer el arranque y él puede succionar el agua de la tubería del acueducto pero qué sucede con la bomba de agua el cliente nos cuenta que ya ha tenido que cambiarle varias veces los rodamientos y el sello mecánico debido a que a que su bomba se está sobrecalentando en el momento que la bomba puede funcionar y él puede jalar el agua de esa tubería la bomba se sobrecalienta mucho la voy a encender para que ustedes vean lo que sucede con esta bomba de agua y te voy a mostrar dónde está la falla que tiene esta bomba de agua y por qué le daña esas piezas que lleva su bomba de agua observen cómo se queda pegada la vamos a apagar y te vamos a mostrar la situación que presenta nuestra bomba de agua la desconectamos de la red de alimentación y quiero que vean dónde encontré la falla observen este tornillo que tenemos aquí que va roscado a la carcasa de la bomba desde la tapa de ajuste delantera y observen cómo se ve que está entrando torcido hasta acá vamos a observar por la parte de abajo que sucede con nuestra bomba de agua observen cómo se ve la bomba aquí en esta parte agrietada o abierta qué pasa ese estator que está colocado dentro de esta carcasa en cualquier momento puede tener movimientos y provocar que la masa ferromagnética con el rotor se recueste también del estator también la bomba aquí debido a esta situación no está quedando bien encentrada aquí te voy a mostrar cómo vamos a solucionar este problema que tenemos aquí este agrietamiento que ustedes ven aquí de la carcasa de la bomba como no tenemos una carcasa para colocarla en esta bomba y sustituir esta carcasa utilizando el estator que se encuentra dentro de ella y colocarlo en la otra carcasa te voy a mostrar la solución que vamos a utilizar para que esta bomba pueda funcionar correctamente observen lo que vamos a hacer aquí vamos a perforar con un taladro aquí y aquí en esta zona y vamos a colocar un tornillo pasante para ajustar la carcasa y que esta ranura o grieta se pegue y no quede así de esta manera abierta vamos a marcar con un marcador aquí del otro lado tomamos la medida y hacemos ese orificio que vamos a hacer aquí a la misma medida de este que está aquí con un clavo de acero vamos a marcar el punto de inicio de la perforación que vamos a hacer en nuestra bomba de agua en esta parte vamos a utilizar un taladro con una barrera vamos a hacer otro orificio como éste del otro lado de esta pieza que lleva tu bomba a la misma medida observa en el otro orificio donde lo tenemos ya preparado vamos ahora a utilizar aquí un tornillo pasante tipo espárrago para colocarlo aquí y con esta tuerca que tengo aquí vamos a ir ajustando hasta que la bomba comprima en esa parte y se ajuste bien observen que le estoy quitando esta parte para que el tornillo espárrago pueda pasar bien por aquí ya le retiré todas estas partes que llevaba aquí mi carcasa de la bomba esto es para poder colocar ese tornillo pasante desde aquí hasta acá y poder hacer el ajuste de la carcasa aquí donde se ve agrietada a nuestro tornillo pasante observen aquí lo que le dice lo doble un poco porque porque nuestra bomba de agua en esta parte no es plana sino que es ovalada entonces qué sucede como yo hice esos orificios un poco aquí por debajo si intento colocar ese tornillo pasante aquí no me va a pasar completamente recto pero con esta forma que le di me va a pasar de una forma perfecta y ustedes van a ver que cuando yo empiece a ajustar ese tornillo pasante esta parte aquí se va a ajustar y se va a pegar y entonces la bomba va a trabajar de una forma perfecta estas son soluciones que te mostramos aquí en tu canal dan mis soluciones observemos voy a introducir mi tornillo espárrago pasante por esos dos orificios y voy a colocar la tuerca para poder ajustar mi carcasa de mi carcasa de la bomba y que no se quede pegada ni trancada observen el tornillo porque le di esa pequeña curva ahí observen como queda el tornillo aquí pasante pasante tipo espárrago vamos ahora ajustar nuestra bomba de agua para que esas grietas se unan quiero que observen que inmediatamente empecé a ajustar ese tornillo pasante como esa grieta se fue uniendo a la otra seguimos ajustando observen ya que ni se nota aquí la grieta que tenía esto se unió aquí completamente con este trabajo que hicimos aquí si la grieta es un poco más larga y cruza hacia atrás entonces le colocamos otro tornillo espárrago en la parte trasera de la bomba también observamos aquí donde se veía la grieta que cruzaba aquí observen aquí ahora vamos a ajustar este tornillo que no quedaba en centrado debido a que la carcasa de la bomba estaba abierta observen ahora cómo puedo introducir mi tornillo y observen que ahora queda queda de una forma recta o bien alineado con esta parte aquí observen cómo ajustó este tornillo completamente derecho y alineado vamos a observar aquí debajo cómo se veía esto aquí perfecto y observen nuestra aspa o hélice cómo gira suave vamos ahora a encender la bomba para mostrarte qué tal está ella y que ahora nuestra bomba si va a encender correctamente como debe hacerlo inmediatamente yo la conecte a la red de alimentación vamos ahora a encender la bomba ya la conectamos a la red de alimentación recuerden que al principio cuando yo intenté encender esta bomba se estaba quedando pegada o trancada debido a la situación que presentaba aquí debajo que esa carcasa que cubre mi bobinado y toda mi bomba estaba agrietada o rota pero aquí en tu canal dan mis soluciones te mostramos cómo solucionar este problema de una forma práctica y sencilla cuando no tenemos una carcasa de reemplazo donante para poder hacer este tipo de trabajos sustituirla por otra con esta solución que te enseñe aquí puedes reparar tu bomba en la carcasa de tu bomba vamos a encender la observen como encendió la bomba inmediatamente esta bomba solamente necesita un cambio de robamientos o valeros si te gustó el vídeo dale a me gusta y suscríbete a tu canal dan mis soluciones si te gustó el vídeo te gustó el vídeo dale a